¡Wow! ¡Wow! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos. ¿Dónde están esos aplausos, Dios mío? ¡Happy New Year, everybody! Muy buenas tardes, querida fanaticada. Aquí el año me ha dejado con un catarro, pero aquí con ustedes siempre. Bienvenidos a Revoluciones por Minuto, un año más, 2019. Estamos aquí, buenas tardes, Alex. Pues buenas tardes, feliz año. Y oiga, eso como que ese resfriado que tienen algunas personas, entre esas me incluyo también porque pasé el 31 de esa forma. Estoy grave. ¿Por qué será? No solamente es aquí, es en otros lugares. No sé si en Puerto Rico, en Colombia también. Donde quiera. Oiga, en muchas partes estamos pasando por esta situación. Esperemos que todo el mundo tenga pronta salud y que nos recuperemos. Buenas tardes, buenas tardes, Alex. Gracias. Muy buenas tardes, Wormy. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes a todos. Happy New Year. Happy New Year, everybody. Buenas tardes a Luis Felipe que se encuentra por aquí. Aquí estoy con la voz de locutores. Mira eso. Y vamos a darle la bienvenida, ¿verdad? A todo el público que está ahí en sintonía celebrando el nuevo 2019 aquí. Una vez más, Alex. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todo el público por ser parte, parte de Revoluciones por Minuto. Una vez más aquí en el 2019. Wormy, ¿qué tú? We're back. ¿Cuántos pensaban que estábamos nosotros en el 20, que podríamos disfrutar del 2019? Yo no llego al 2020. No. Y si llego, llego explotado. Ay, miren. What the... I'm sorry, pero me siento muy mal en el día de hoy. Es gripe, es gripe. Y grite, es gripe. Para todos ustedes con esta voz tan extraordinaria que tengo hoy. Es, es más de Turino. Alex, ¿tú viste eso? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias a todo el público. Gracias una vez más. Estamos hoy muy contentos celebrando la llegada del 2019. Pero, oye, a mí me... Mira, los Tres Reyes. Hoy se celebra. Hoy es víspera. Mañana, mañana, mañana. Reyes Mago, ok. Y mañana es el día. Pero me dieron el regalo antes. Aquí está. Ya, Bombi, ¿dónde está tu regalo? Le van a traer carbón. No, le traen carbón a aquellos que se portaron mal. Alex, ¿qué te trajo? A mí no me traje... No me trajo nada. Los Reyes todavía no te han traído nada. Ay, coman. I brought you a drink. I brought him a raspberry drink. Ah, ok, sí, 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 sí. Bombi le trajo algo a Alex. Bueno, señoras y señores. ¿Qué les cuento? Bueno, hoy estoy toda mal. Hoy me encuentro mal, señores. En el día de hoy, vamos, tenemos... ¿Por qué tanto misterio? Mucha información, pero estamos a través de dónde. ¿A través de dónde estamos hoy? La 10.30 AM. Ajá. 104.7 FM. Ajá. ¿Ales? A través de la aplicación, la grande 10.30 AM, totalmente gratis para dispositivos IOS y Android. Magda y Turino en Facebook. Estamos live a través de RadioRPM.com y también estamos live a través de YouTube después del show. ¿Pueden ver el show ahí? Seguro que sí. Ah, para todas aquellas personas que no conozcan a esa chica que está hablando ahí, soy yo. Soy yo. Es Marta y Turino. Es Marta. Es soy yo, pero es que la voz me ha cambiado. Oh, sí. El año nuevo. Yeah. El año... Bueno, el 2018 me dejó con voz nueva. Eso es lo que yo le estoy diciendo a todos ustedes. Oigan, tenemos cosas nuevas en el 2019. ¿Comiste lechón? Oye, celebré en tres diferentes lugares. Yo comí lechón viejo porque era del 2019. Luis Felipe llegó como después de las 12. Pero nosotros nos fuimos a celebrar con nuestros amigos allá con Martín. ¿Ah? Celebrando. Y su familia. Sí. Tremenda gente. Y su papá, su mamá. Oye, tremendos, tremendos. Nos fuimos también a celebrar con Tito la cura, su esposa y toda su familia. Su familia, todo. Oye, que tenían tremenda fiesta allí. Nos encontramos con una leyenda, el taxi. Saludos al taxi también. Estuvo por allí con nosotros compartiendo. Estuvimos muy contentos. Toda esa gente. Celebramos, celebramos, hicimos de las nuestras. Hicimos allí. Y luego, pues, nos fuimos a casita bien temprano, ¿verdad? Para recibir el nuevo año. Y en el día de hoy, señoras y señores, las líneas están abiertas a través del... 407-2600-000. Exactamente. Para que usted nos cuente, estamos celebrando el año nuevo. Para que usted me diga esas nuevas resoluciones que ustedes tienen para el 2019. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo del automovilismo? Pues eso te lo vamos a contar aquí porque hoy, hoy vamos a hablar de nuestras pistas cercanas como es Bradenton, como es Palm Beach, el calendario de eventos que está muy cargadito comenzando el año. Nuevas resoluciones. La Daytona, 500, ¿verdad? ¿Qué está pasando por allí? Tremendo chisme. Entro hoy con un chisme de la NASCAR que le va a interesar a todos ustedes, ¿ok? ¿Cómo? Así es. Tremendo chisme que le tengo. Tenemos un chisme de un carro que está en la venta. Ay, ay. Shh. Cállate. No puedo decir el nombre. No puedo. No puedo decir el nombre. Algo se está vendiendo por ahí. Y está bien caro. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No, vale el dinero. Vale el dinero. ¿Vale el dinero? ¿Volvi dice que vale el dinero? Hay gente que ha gastado buena comida. Pero ustedes se van a quedar boquiabiertos cuando yo les cuente de qué auto voy a estar hablando. Ay, mamá. Tenemos las intervenciones del público que es muy importante. ¿Qué es lo que usted cree? Si se vende, si no se vende, si se queda aquí, si se va. ¿Qué usted piensa? Pero eso te lo vamos a decir ahorita. Vamos a estar hablando también una nueva sección que hoy vamos a introducir aquí, que es, si no lo sabías, aquí te lo cuento. Aquí te lo pongo. Ok. Si no lo sabías, aquí te lo cuento. Así es que ya tú sabes, esta va a ser la sección donde el público va a tener la oportunidad, ¿verdad? De llamar y contarle. También. Válgate. Pero le vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos una entrevista con Eduardo Núñez hablando de sus proyectos para el 2019. Bad boy, bad boy, bad boy. Ok. Yeah. ¿Qué vas a hacer? Oye. Uno de los equipos más grandes de la NASCAR y uno de los equipos más exitosos que tiene la Xfinity nos dice bye bye. Te voy a contar, mira, te dice en un ratito, mira, está dándome. No puedes abrir el regalo antes del día. También te vamos a contar la historia de los Tres Reyes Magos. ¿Ah? Eso es bien importante. Sí. Porque hoy es la víspera de los Tres Reyes Magos y tengo toda la historia, cómo comienza la historia, en dónde se celebra más. ¿Y qué es lo que le ponen a los Tres Reyes Magos para que ellos vengan y le dejen regalos a los niños? Quítale el micrófono a este. Está demasiado. Le ponen regalos para que le traigan hierba. Dios mío. Que esto está bien interesante hoy. No, 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 no. No puedo más. Líneas abiertas 407-260-0000 y nos vamos con unos comerciales porque son los que respaldan revoluciones por minuto. No lo quité. Espera un momento, ¿para qué un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza? Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores, grasa difícil. No hay digriser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Hey, estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MECTECH Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MECTECH Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tu libro. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. Vamos! Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde 7999 en Advance Auto Parts. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Como todo, 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 como todo. Se vale todo en este tango y este salchicha. Se vale todo aunque más y todo. ¡Uepa! Así mismo, se vale, se vale, se vale todo. Mira, y ahí están tirando todos los carazoncitos que le encantan a Bombi. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Juan Ramón Virela dice, buenos días. Los tres reyes magos yo le pongo, y lo deja ahí en signo de interrogación. También Javier Ortiz nos está mirando, Reinaldo Nieves y 22 otras personas más. Saludos a todos. Ayala Tawin dice, saludos a todos y feliz año y bendiciones. Dios los bendiga. Un beso bien grande. Igualmente, igualmente. Gracias, muchas gracias. Aquí celebrando la bienvenida del 2019, ¿verdad que sí, Alex? Y estamos activados. Yo no tengo mucho hoy, no tengo mucho nitro, ¿verdad? Porque necesito la pompa. Pero ustedes me van a ayudar, ¿ok? Y actívenlo como yo. Tenemos aquí al público. Pásame el oxígeno. I'm sorry. Pero necesitamos el público que... Mira este bombi. La bomba es. Respira, respira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me estoy curando porque ya me han puesto el oxígeno. Tienes que incendiar esa bolsita, tienes que quemarla. Estoy infecciosa. No, hoy es mi segundo, no mi tercer día que me encuentro grave. Pero estoy aquí con todos ustedes. No puedo respirar bien, pero estos no ayudan. Estos no ayudan. Por favor, vamos a pedirle al público que nos dé llamaditas por ahí al 407-260-0000. 0-0-0-0-0-0. Eric Cruz Esteve dice, feliz año para todos. Un saludo especial para Bola de Humo. Seguro que sí. Ah, claro que sí. Felicitaciones. Y muchísimas, muchísimas gracias a todas estas radioescuchas que siempre están en sintonía con Revoluciones por Minuto. Bombi. ¿Sos así seguro? Tenemos un tremendo calendario de eventos. Pero hoy, como se celebra, hoy se celebra, Luis Felipe, pendiente, vamos a hablar, ¿verdad? En la sección, si no lo sabías, aquí te lo cuento, ¿ok? Pues te lo vamos a contar y vamos hoy a contar la historia de los tres reyes magos. En serio, estoy en serio, estoy en serio, Luis Felipe, vas a llevar. Y les voy a contar esto, miren, una vez terminan las fiestas de fin de año y empieza el año nuevo, hay un sitio bien especial que se llama España. Aún queda el día más importante para todos los niños, pero fíjate que esta tradición se ha movido en el mundo entero y aquí en la Florida celebran el Día de los Reyes Magos en grande, también celebran, míralo, mira ahí, los tres reyes magos, y lo celebran en Puerto Rico, ¿lo siguen celebrando en Puerto Rico? Oh, ya, ya, ya. Ok, cada año, el 6 de enero, se celebra el Día de los Reyes Magos. La tradición de los Reyes Magos fueron los encargados de ir por Tard de Belén, ¿ok? Siguiendo una estrella que les indicaba el camino para ver el niño Jesús, que acababa de nacer. Le estoy contando la historia. Dice, al llegar estos tres magos, le ofrecieron tres regalos. ¿Alguien sabe qué regalos fueron? Sí. ¿Qué fue? Fueron Inciencio, Mirra y Or. ¡Exactamente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Exactamente! Por eso, cada año, cuando se acerca la Navidad, todos los niños empiezan a escribir, y eso es algo bien bonito, porque ellos empiezan a escribir sus cartas, algunos de los Reyes Magos, como es Melchor, Gaspar y Baltasar. Es una tradición. En estas cartas, los niños le cuentan a los Reyes Magos lo bien que se han portado durante todo el año, y aquí hay alguien que se portó bien mal y va a recibir, pues, ¿qué va a recibir? Pues, va a recibir carbón, ¿ok? Los tres Reyes Magos. Se supone que cuando, cuanto mejor te hayas portado durante todo el año, mejor sea el regalo que vas a recibir. ¿Ustedes creen eso? Ok, los que no se han portado bien, pues, toman el riesgo de recibir carbón. ¿Por qué me miras así? Estoy pensando que si los caballos, digo, los camellos, ¿cómo llegan al sitio? Llegan muy bien. Llegan bien, ok. Los tres Reyes Magos viajan en camello cada año desde el oriente. Un momento, en Puerto Rico van a caballo. Ok, fine. Ok, desde el oriente para visitar a todos los niños. Cuando llegan a España, que dice aquí, ya pasada la noche vieja, van recorriendo cada uno de los pueblos en las cabalgatas para poder escuchar las peticiones de los niños y recibir las cartas. En la noche del 5 de enero, después de haber visto la cabalgata de reyes de la ciudad, los niños se van corriendo a la casa, fíjense que tradición más bonita, se van corriendo a la casa para limpiar sus zapatos y colocarlos en un lugar en la casa, en un lugar específico en la casa, para de esta forma los reyes saben a quién dejarle sus regalos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cada, como vienen desde muy lejos, los reyes tienen mucho trabajo durante la madrugada del 5 y el 6 de enero. Todas las familias tienen la costumbre de dejarles un poco de agua, ¿verdad? De turrón, le dejan turrón o leche, ¿ok? Y le ponen hierba para que coman sus camellos. Así, cuando llega la mañana del 6 de enero, Día de Reyes, Los niños de cada casa se levantan nerviosos más temprano que lo habitual para ir corriendo al lugar donde dejaron sus zapatos y descubrir que les dejaron los reyes magos. Además, todos descubren con alegría que ya no queda agua ni queda hierba porque se la comieron. Y así, los caballos ya tienen más fuerza para seguir cabalgando y siguiendo la tradición y dejando regalos. ¡Qué bonito, eh! ¿Qué les parece? No, te voy a contar... ¿Qué tú haces, Pepito? Te voy a contar otra cosa. ¡No le llevas a los reyes magos! ¡Tú estás loco! Ok, en el 1885, en España se convocó una cabalgata para honrar esta festividad tan especial. Mientras, en las escrituras tradicionales cuenta la historia que les regalaron mirra, oro y inciencio al niño Jesús. En estos tiempos, pues, sin embargo, en estos tiempos, pues, los regalos son mejores. Me mató este hombre. Pero Dios mío, ¿qué pasa? Bueno, anyway, esa es la historia de los tres reyes magos. Así que se celebra esta noche. Lleven, le exhortamos a todos los padres que lleven a sus niños a cortar hierba y le pongan agua. ¡Grama! ¡Que ustedes se ríen! ¿Pero por qué se ríen? ¡Bami, tú no cooperas! ¡No, no, no! ¡Tú no cooperas! Lleven a sus niños afuera. ¡Corten! ¡Corten grama! ¡Ay, Dios mío! Y les pongan debajo de la cama. En mis tiempos se ponía eso. Yo iba cortando la hierba. Pero no hay un problema. Estamos en invierno y la grama está muerta. Yo iba cortando la grama con mis papás. Ellos me decían, corta de esta que está más verdecita. Te lo juro que se lo creí. Y el agua le poníamos debajo de la cama. Yo ponía eso. Y cuando yo me levantaba el otro día, aquello era una alegría para mí ver que los reyes me dejaron algo. Y así todos los niños deben de hacerlo. Así que les exhortamos. Feliz año y también feliz día de reyes mañana. ¡Wilven Almedo! ¿Oíste? ¿Ah? ¿Por qué? Wilven Almedo dice, llegó el 2019, practiquen que no voy a chistear el profe del bracket. Se les quiere. Saludos a Wilmito. Se les quiere. Dios nos, no falta. ¡Ay, Wilmito, para rato! ¡Ay! Es tremendo eso, ¿verdad? La historia de Wilmito, como estaba y ahora. Gracias a Dios. Dios mío, él está mejorando muchísimo, está mejorando. Está caminando. Así es que, felicitaciones. Feliz año nuevo para toda esa gente. ¡Breaking news! ¡Breaking news! ¡Breaking news! ¡Breaking news! ¡Anda! ¿De qué voy a hablar ahora? El carro. ¡Ah! ¡El chisme! Aquí lo tengo. ¿What do you got there? ¿What do you got there? Bueno, deja ver. ¡Breaking news! Ya lo tengo. ¡Breaking news! ¡Breaking news! ¡Várgate! Señora, necesito algo de... ¡Come on, Alex! Algo ahí. Algo ahí. Aquí les traigo el chisme del día. Bueno, ¿les podríamos llamar chisme? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No se asusten que no es de ustedes. No se asusten, no se asusten. Que no es de ningún, de nadie por ahí. Tenemos una llamada. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Con esta voz espectacular. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. ¿Quién habla? Buenas tardes, Marta. Oye, yo lo tengo aquí, OJ Performance. Y primeramente, OJ, tiene la tienda de piezas racing. Oye, pero qué tiendita, papá. ¿Te gastas? ¡Guau! Tremendo, tremendo. Oye. Dímelo. Buenas tardes, OJ. Como todos saben, OJ comienza aquí. Sí. Para que ustedes sepan. Long time ago. OJ comienza ahí. Miren ese retrato tan hermoso que él tiene ahí. Mira, cuando estaba aquí. OJ comienza aquí. Pero fíjate que yo tengo una anécdota de OJ bien espectacular. OJ cuando OJ se integra a Revoluciones por Minuto. Hacen cuchuchientas lunas atrás. ¿Qué te pasaba, OJ? ¿Qué te pasaba? Yo creo que era hace como que eres más... Ocho, 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 diez años atrás, ¿verdad? Exactamente. Sí. Muchísimo. O sea, yo vivo, muchachos. Yo vivo de allá para acá. Imagínate, yo estaba alto de pelo y sin cala. Y ahora estoy casi calvillando de cala. Con el poquito por lo que me quede. Imagínate si yo vivo de allá para acá. Fíjate, y era bien tímido. Era bien tímido. Dice, Marta. Ok, ok. Y comienza aquí y ahora él sabe más que yo. Y comenzamos. Y ese es el hombre OJ ahí que déjame decirte, estamos muy orgullosos, OJ, porque hemos visto el crecimiento de OJ Performance. Y, oye, hay que decirle usted y tenga, así que eso merece un aplauso para OJ Performance. Sí, yo me acuerdo de Omar cuando estaba flaquito. Ah, esa era otra también, verdad, que pensábamos con 170 libras, 160 libras mojados. Hemos crecido en todo el sentido de la palabra. Ay, oye, 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 cuéntanos un poquito de la tienda que tienes antes de ir a lo próximo. No, 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 estamos aquí localizados en el 1505 Damon Avenue, estoy aquí en el área de la 192 y la Michigan Avenue en Kissimmee. Ok. Nosotros, pues, prácticamente proveemos todo tipo de corredor, ya sea, pues, para carros que usan en la calle, carros de pista, dragueo mayormente, pero también trabajamos con personas que, carros de circuito y drifting, que es una moda de la idea que está quedando con el canto. Ah, no digas. Y, sí, entonces, pues, tenemos de todo, desde un tornillo prácticamente hasta un carro completo, que con eso no hay ningún tipo de problema. Y para los que quieran, pues, saber un poquito más de nosotros, pueden visitarnos al 1505 Damon Avenue, Kissimmee, Florida, 34744, o nos pueden llamar al 407-944-0064, o en las redes sociales, que eso ya hoy en día es inevitable, nos pueden buscar en Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, todo como OJ Performance. OJ Performance, estamos ahí ready para servirles y ayudarlos en todo lo que podamos. Y también, pues, como siempre, estamos presentes en el 99.9% de los eventos y en la pista. Y estamos nosotros metidos allí. Nosotros vivimos, desayunamos, almorzamos, comemos, vivimos esto. Fíjate que... Es un estilo de vida. Es correcto. Y fíjate que yo puedo decir que en todos los eventos que tú vas, tienes tu booth. Es el booth que más colorido tiene y más interesante, porque OJ lleva de todo, de todo, como en botica, para vender allí en las pistas. Pero, OJ, Bombi tiene un retrato extraordinario aquí de hace cuchuchientas lunas atrás. No, no, por lo primero, por los dos retratos que tiene, Bombi. Vamos a ver ahí, si lo podemos ver en la cámara. Ponlo acá. Míralo ahí. Ay, casi no se ve. Ponlo bien que no se vea reflejo. Yo lo hago, yo lo hago. Let me do something here. Ahí vamos a ver ese retrato cuando... Oye, estaba aquí. No, en la otra emisora. Era en la otra emisora, pero olvídate, sigue siendo lo mismo. Miren eso, miren eso. Ponlo así más para abajo, para que se vea mejor. Ahí. Ahí. Y el otro retrato que tiene, donde él está flaquito, donde él está flaquito. No me llamen ahora, por favor. No me llamen. No me llamen. Llamen, pero llamen. Llamen al otro. Al programa. Ahí tiene, ahí tiene. Mira este, mira este. Oye, Luis Felipe, ponla a esta cámara. Mira ese. Pero ese... ¿Quiénes están ahí? Echalo para atrás un poquito. Para atrás un poquito. Ahí. Ahí. Ahí está Oye al lado mío. En la parte de... Ahí. En la parte izquierda. Ahí ya lo vieron. Ahí para que sepan, para que tengan. Esa es la emisora vieja. Oye, y no, y estamos hablando de cuando llevas tu booth, siempre eres el más vistoso. Y a mí me encanta, me encanta, déjame decirte. Pero, Oye, hoy tenemos a Oye, ¿verdad? Y hoy nos va a contar un poquito, porque yo tengo dudas, ¿qué es la categoría 1150? Fíjate que tengo muchísima gente que me está hablando en las redes sociales, sale la categoría 1150. Recibo muchos mensajes de qué es la categoría 1150. Y por eso te tenemos aquí, porque tú eres el experto en contarnos qué es esa categoría. Adelante, Oye. Eso prácticamente nació de una necesidad que había para los muchachos de los carros de calle o más lentos. Y empezó, si no me equivoco, hace como tres años atrás. Y así, gracias al apoyo que tuvimos nosotros durante los últimos tres años de los corredores, la categoría ha sigo creciendo, creciendo, hasta convertirse en la categoría de mayor... No la más grande, sino la de mayor matrícula durante los transcursos de los eventos y al final del año. Claro. Es algo bien sencillo. Queríamos crear algo que fuera excitante, lo recorremos como parejo o headshot, pero a la misma vez, pues, que mantenerlo para carros un poquitito, pues, más lento, para que fuera emocionante el estilo de carrera. 1150 no es nada más y nada menos que un bracket, pero todo el mundo tiene el mismo dialing, o sea, el mismo número. Todo el mundo se apunta en el mismo número. Pero todos los carros, no importa lo que sean, todos los carros van a correr. A mí, van a tener el mismo número de 1150. Aunque corra 1140, 111, o corra 12-0, todos en esa categoría ya tienen el mismo dialing que el de 1150. ¿Para qué se hace eso? Pues, para crearlo un poquito más emocionante. Es un poco más emocionante porque sale parejo, sale con palos 400 pro tri, y sale por ahí para abajo los dos el tomidema, hasta que llegan allá abajo... Perdón. Bien sencillo, como cualquier otra carrera. La mejor reacción, y el primero que pase, sin pasarse de 1150, fue el ganó. Perdón. That's good, ¿verdad? Entonces, entonces, lo hicimos de esa manera, también para hacerlo, pues, boy-friendly, o presupuesto amigable, para los muchachos, porque hoy en día, pues, gracias a la tecnología y gracias a ciertas cosas más, no tienes que volverte loco a hacer una inversión sumamente grande para poder estar competitivo en esa categoría. Qué interesante, qué interesante. Pero otra cosa, esta categoría sí, que es el mismo dialing, ¿eso beneficia a algunos, sí o no? Bueno, beneficia prácticamente a todos. La razón es que la cual beneficia, siempre en todas las categorías, más de Bombi. El Bombi lo sabe, porque Bombi fue corredor de motora mucho tiempo. En todas las categorías van a haber los beneficios para uno más que para otro. En las categorías de esos, pues, el carro más rápido, pues, usualmente se beneficia. Por eso es la razón de que tú haces una cualificación, haces un ladder, para que si cualificaste el número uno, y te toca correr con el 16, pues, tengas lane choice, para poder coger el carril que tú creas que sea el mejor para ti, para que entonces el más rápido corre con el más lento, y en otras palabras, pues, se haga un poquito más cómodo llegar a la final. Todos esos tipos de detalles. Y eso pasa en todas las categorías. Y esta, pues, beneficia prácticamente al que es un poquitito más lento de 11.50, pero no demasiado de muy lento. Porque un carro de 11.40, tú sí puedes ponerlo a correr a 11.50. Tú puedes correr un carro más rápido en la pista y siempre ponerlo a correr más lento. Ahora tú puedes poner un carro más lento y ponerlo a correr más rápido en la pista de la noche a la mañana, porque no hay, o los caballos, o no hay el potencial, o lo que sea. De los 11.50 se hace, por ejemplo, para una categoría que fuera, para esas personas que prácticamente no quieren correr braque, porque, acuérdate, el braque lleva de mil años, pero la nueva generación no es muy familiarizada con lo que es un braque, a diferencia, pues, de nosotros, que somos un poquito más adultos, como digo yo. Pero entonces, le da la oportunidad a todos ellos correr. Le da la oportunidad de correr parejo. Le da la oportunidad de correr en un Christmas trip de 400. Le da la oportunidad de correr, como que dices, hechos, pero a la misma vez los prepara, por si acaso en un futuro, quieren moverse para unas categorías que sean un poquito más rápidas. Muchos de los muchachos han transcedido de la 12.50 a All Motors, de All Motors a la Sport Front Wheel of the Night, muchos de los muchachos han transcedido de la 12.50 a los carros tres cuartos chasis. Desde el momento que la categoría surge en Orlando Speedway, queremos también mencionar que gracias a la administración y a los promotores de los eventos, pudimos acomodar la categoría en los campeonatos de puntos y poder darle también foro a la categoría en el evento de octubre en el Sport Compact Challenge, que es el evento más grande de carros importados. No solo los muchachos corrían regularmente, pero también pudieron estar frente a miles y miles y miles de fanáticos, lo cual ayuda a que la categoría siga creciente, a que más personas que estén más interesadas en ella, van a ir a correr. Pero esa es una categoría donde todo el mundo prácticamente se resume a tener el mismo dialing o el mismo número, y es un braque, headshot o parejo, sin que tú corras más rápido, no sé si encuentras. Mira qué interesante, a la vez. ¿Y quién se ocurre? ¿Esa categoría ya existía o la hicieron ustedes? ¿De dónde surge la categoría? ¿Quién lo hizo por primera vez? La 11.50, lo que se llama Index Racing, se lleva corriendo en el mundo de los domésticos sin número de años, especialmente en el braque de los domésticos, que van a haber categorías como 5.50, 6.50, 7.50. Eso siempre lleva tiempo corriéndose en el mundo de los domésticos, con el braque y todo. Yo me acuerdo que una vez Marco trató de inventar algo, de hacer algo parecido a eso, pero como no había mucho conocimiento, pues no tuvo mucho éxito, y eso fue, estamos hablando años antes de los tiempos de Leila. Ah, no, sí. De momento los muchachos vienen a la tienda aquí, y me decían, mira, Marco, que todo lo que hay es para los carros rápidos, el braque sí de regular de Orlando siempre paraba en 11.49, eso era de 6.0 a 11.49, y en sí, si tú corrías más lento de 11.49, pues no había oportunidad de tú correrla ahí, porque no había un braque para eso. Y ahí, pues en otras palabras, surge de la necesidad lo que es la 12.50 en Orlando Speed World. Entonces yo le hice un acercamiento a la pista, le hice un acercamiento a los promotores, llegamos a un acuerdo y empezamos con ella, con una paga de 500 dólares. O sea, había un test card de 50 dólares. Oye, en el último año este que pasó, en el 2018, la paga subió a 1.000 dólares, el test card, pues, obvio, se suplica la paga, se suplica el test card, a pesar de que todos queremos correr, tienen que también tomar en consideración porque tener una pista y operar una pista llega un costo. Pues entonces se suplicó la paga y a la misma vez se suplica el test card, y los muchachos estaban contentos, y eso es algo que se habló con la categoría de los corredores mayormente, y todos estaban de acuerdo y pudieron correr y eso. Pero el índex lleva muchos años corriéndose en lo que llamamos los carros domésticos o ocho cilindros. En octavo de milla, también algunos en el cuarto de milla, entonces estaba el 9.50, el 10.50, el 11.50, y se hace más eso para los carros que pues un presupuesto un poquito más bajo que los otros, como estamos conocidos a correr, los full chassis, los tres cuartos, pues también puedan correr en un sitio donde estén competitivos entre ellos y sea pues excitante, porque pues hoy en día a esta generación tú le pones una categoría de braque y la mayoría de los chamaquitos hoy en día no entienden ni saben ni encuentran lo que es un braque, a menos tú ves nosotros los all-timers pegados ahí en la línea o en la verga viendo los braqueteros, porque pues fue donde uno para el aprendido, donde uno nació, ¿entiendes? Eso es así. Creo que uno supo. Ah, ok, ok. Bueno, pues mira qué explicación. Aquella gente que ha tenido preguntas, ahí está, Omar. Mira qué explicación más importante. Y un dato, y este año pues nosotros estuvimos auspiciando la categoría por tres años y una vez más muchas gracias a todo el apoyo y muchas gracias a todo el apoyo de la pista, de los promotores, de los corredores, de los diferentes talleres, de sin número, o sea, el apoyo en sí fue masivo, mucho mejor de lo que yo me imaginaba y siempre agradecidos de ellos. Este año nosotros decidimos pues hacer otras cositas diferentes y entraron otros auspiciadores que eran prácticamente los mismos que iban y apoyaban la categoría, que por lo menos algo positivo que pasó este año es que la categoría se mantiene fija, se mantiene vigente y se mantiene con unos auspiciadores también que empezaron ahí y fueron parte de la categoría y se acogieron. Y para los que tengan muchas dudas, las reglas se han mantenido prácticamente igual, creo que hubo unos que otros cambios, esos tienen que verificar pues hoy en día con la pista y eso, pero prácticamente siguen corriendo y pueden llegar allá a correr y yo exhorto a todos los corredores, tú sabes, sea allá from wheel drive, real wheel drive, tú sabes, lo que sea, que lleguen allá a la pista y comuniquen con las personas adecuadas para que sigan dándole apoyo contigo a la categoría porque es una categoría que a pesar de todo es una categoría un poquito excitante y pues, es como decir, es bien interesante ver los muchachos correr allá abajo y lo más de eso, lo más interesante es ver cómo los muchachos van de una categoría y se gradúan y siguen moviéndose a categorías más rápidas y bueno, esa es parte del enfoque de la categoría como tal. Es correcto. Bueno, Oye, muchísimas gracias por esa explicación, ya tú sabes que esta es tu casa, Revoluciones Políticas. Estamos sumamente contentos de abrir el 2019 con esa gran explicación que sé que muchas de nuestros radioescuchas y personas y corredores pues, estaban preguntándose y tengo gente que me escribe ahora mismo que me escribe en texto que me decían ¿qué es esa? Explica qué es eso y queremos saber. Bueno, déjame decirte que eso continúa y queremos esa categoría. Así es que muchas gracias, muchas gracias. ¿Omal? Ok. Tenemos muchas cosas ahí, Edwin Sintrón, dicen... Ok. Dicen que no, no Willy Bars. Uno dicen, Osvaldo Valdito, dice feliz año y muchas cosas por ahí. Así es que, dice, no Willy Bars para los 11.50. Así mismo. Sí, no, eso fue una regla que se hizo y si pueden haber tenido que morir. Cuando yo hice el primer set de reglas, se hizo el primer set de reglas para que fueran los carros más de calle posible, entiendes, que no, tratar de que lo mantuviera, pues lo más que llaman, que no, que no me llegara un carro tres cuartos chasis o full chasis o medio chasis, tú sabes, que fuera lo más de calle posible y lo más sencillo posible para que los muchachos, para que estuviera hasta algún poquito más parejo. Yo creo que una de las reglas que hicieron nueva es que no se permiten automáticos, pero la regla de no Willy Bars siempre estuvo vigente desde hace muchos años. Es correcto. ¿Me entiendes? Pues qué bueno que dices eso, Oye, y queremos traerte, vamos a invitar a Oye a que venga aquí un día que no tengas ahí mucha gente, ¿verdad? Que sí, yo sé que tú tienes mucha gente todo el tiempo, pero quiero que venga esa capa que nos expliques otras cosas porque tenemos aquí el experto, el experto, Oye, OJ Performance, muchas gracias. Se me cuidan mi gente, muchas gracias por la oportunidad y aquí siempre a la orden y nos veremos. Llevamos como qué, como 10 años trabajando juntos o yo no creo que paremos. Gracias Omar. Gracias, ese fue Omar OJ Performance. Oye, donde él tiene la tienda de piezas Racing localizada en el 1505 Damon Avenue, Kissimmee, con teléfono 407-944-0064. Ah, qué interesante eso. Ahí tienen ya ¿qué otra cosita tenemos por aquí? Breaking news. Ok, vamos ahora al breaking news. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Ok, bueno, si acuerdan el auto, ¿verdad? Del, del former Canoe GT86, pues señoras y señores, está disponible para la venta. ¿Dónde lo puse? ¿Ah? Ahí lo puse. Disponible para la venta. Está barato. ¿Lo ven ahí? 220 mil dólares. Si los tienes en tu bolsillo de Damon Coe, yo quiero la comisión. Pero, 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 su subasta. Ok. Yo quiero, yo quiero la subasta. No, 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 esto es un private seller. Y esto se está vendiendo, lo está vendiendo Titan, Nero, de Titan Motorsport. espera, espera, ¿estos son todos los ingredientes y la geseta o solamente los ingredientes? No, los ingredientes only. Geseta mayaí. Ah, un cuarto de millón de dólares. Un cuarto de millón de dólares cuesta el GT86 que está disponible para la venta y este carro tiene un tiempo de 573 a 252 millas por hora. Tiene el world record. ¿Dónde, dónde, dónde lo puedo comprar? Bueno, pues puedes pasar por ahí por Racing Junk. No digas que Junk. Sí, Racing Junk. Pero, dilo, dilo, dilo. Si, si tiene el récord o tenía el récord porque lo están vendiendo. Bueno, pues, no sé. ¿Eh? No, no, no. ¿Cuánto vale la geseta? En el norte está el otro también. ¿Cuánto vale la geseta? La geseta vale un cuarto de millón de dólares. No, no, esos son los ingredientes. 220 mil dólares. Yo sé, yo sé los ingredientes de la paella. Yo lo que quiero aprender a hacer es la paella. No hay, usted, ah, mira, y, y, puedes comprar los spare a un costo extra. Tenemos una llamada por ahí, vamos a cogerla rápido. Y vamos a hablar de este carro. Aló. Aló, estás en el aire. Aló. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, familia. Feliz nuevo año. Le habla John Vincent. ¿Cómo está John Vincent? ¿Cómo está? Aló. Salud. Salud. Bien aquí, de verdad que sí, gracias a Dios de estar otra vez este nuevo año llevando la buena noticia a los corredores y estar compartiendo con ustedes. Oye, John, eso es lo importante. Oye, John, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas de la venta, verdad, del GT 86 de Canú? Bueno, ¿qué era de Canú? Ya no. Me di cuenta esta mañana de esta noticia. Espíjate, eso es un don carro. Eso, me imagino yo que lo compre, pues, el que tenga el monetario lo compre, tiene la receta completa. Eso es seguir, ¿verdad? con las notas que tiene de los ajustes de las personas que lo trabajan y de por cierto que va a estar batallando entre los mejores. De verdad que sí. Es correcto. Es una copa. No, no, eso, si juegan los numeritos que venden por ahí y Dios le da la suerte, pues, amén. El cuarto millón de pesos que cuesta. Bueno, pues, vamos a ver quién tiene. Exacto, yo creo que si Bobby y Luisito, pues, si se sacan el numerito y lo quieren comprar, pues, me avisan, porque yo por lo menos sirvo para gastarle la balleta al carro. Gracias, gracias a vos. Vamos a ver, porque Bombi trajo unos, ¿dónde están los números que trajiste hoy? ¿Qué número? Te trajiste algo. ¿Qué número? Para jugar. ¿Qué número? A ver si lo sacamos. Ok, ¿qué número? No sé por ahí. Ah, aquí quieren jugar la lotería sin gastar dinero. La lotería. Perdimos. I won last night. Oye, oye, Luisito, somos muchos que estamos en eso. Somos muchos. Queremos jugar, queremos pegarnos, pero no, tenemos los brocillos largos y los brazos cortos. No tienen ni un trapo de peso para jugar la lotería. Ay, Dios mío. Bueno, cuéntanos, John, ¿qué nos traes hoy? Bueno, mi gente, como estamos comenzando el nuevo año, siempre, ¿verdad? Pues, hago lo mismo y quiero darle el recordatorio a los corredores que verifiquen todas sus fechas de vencimiento, incluyendo su licencia de mechare, el casco, jacket, el casco, tiene la fecha por dentro, si tienen dudas, de cómo, a veces, algunos cascos no la traen visible, o vienen con unas claves, estamos disponibles, ¿verdad? para ayudarlos y ponerlos al día en lo que se refiere a eso, los jackets donde tienen sello en el lado izquierdo, ahí, el jacket donde dice sello SFI tiene una numeración, esa es la fecha de vencimiento durante cinco años, el pantalón igual lo tiene en la cintura, botas y guantes depende el tipo de SFI que sea, la certificación, verificar el sello, de la certificación del chasis que son tres años, las licencias son dos años y así es precisamente para que se eviten problemas a la hora de correr porque yo sé cómo es el fiebre, llegamos a la pista, ay, se me olvidó verificar esto, depende del inspector que se dé, pues, a veces los dejan correr, otros no les dan break, así es que yo les he suelto que verifiquen todo el equipo de seguridad, incluyendo los cinturones, la certificación de la bancaza, etcétera, etcétera, recuerden que estamos para ayudarle cualquier duda o pregunta, me pueden conseguir a través de Magda de su página o entrar a la página de Facebook Seguridad Track Racing con John Vincen, recuerden que para mí la seguridad primero, siempre estoy pendiente de ustedes, cualquier cosita estamos a sus sonremenes, Magda, muchas gracias y lindo día, Dios los bendiga. Gracias, igual, amén. Buena, buena, oye, que interesante, oye, muy interesante en el día de hoy todo, así es que tengo muchas personas por ahí, tenemos también a Orlando Rodríguez o Valdito Escobar, los veo pronto, dice por ahí, dice Rafael Colón, dice Replay aquí con mami en el hospital que se mejore, Rafael, que se mejore tu mami, Osvaldito dice gracias, estamos aquí y muchísimas otras cosas más, dale, Bombi, ¿qué tenemos por ahí? Lo de Dog Grooming y Gloria. Bueno, pues, si quieres mantener tu perrito fuera de pulguitas, no, Rainbow Grooming, siempre a la vanguardia de tu mascota, llama a Ricardo Live, al teléfono, al teléfono 407-956-7466, ellos están siempre a la vanguardia de tu mascota, los puedes llamar, ellos están móvil, ellos van hasta tu casa, ¿ok? Así es que, llámalos, llámalos y están siempre disponibles ahora con dos bus, ¿verdad? Dos autos, llámalos, una vez más, 407-956-7466, y por supuesto, pues, vamos a quitar eso y volvemos ahora con nuestra amiguita Gloria's Hair Salon, ¿ok? Donde la estrella eres tú se especializa, se especializan en manicure, pedicure, ¿ok? Peinados de todas clases y por supuesto, los tratamientos de oxigol y oxígeno terapia que son muy buenos, allí los pueden encontrar en el 407, llamando al 407-275-6494, localizados en el 9645 del East Colonial Drive, ¿ok? Abiertos de sábados de 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, así es que ya lo sabes. Gloria Hair Salon, expertos y le envío un saludo a nuestra amiga Gloria y a todo el staff de Gloria Hair Salon, feliz año nuevo, los quiero mucho, 407-275-6494. ¿Qué más tenemos por ahí? No, no la pasa bien de Gloria. Ah, no, fantástico, fantástico, y dándole siempre las gracias al público en general por todo el apoyo. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos tremendo calendario de eventos rapidito. ¿Qué más tenemos por ahí? no, no, vamos a comenzar primero por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, sorry, sorry, aquí, comenzando por aquí. Vamos a comenzar primero, ¿verdad? Que el sábado, esto no va acá. Esto no va aquí. Ah, ok, pues pasa la página. En el 1-8, diciembre, January, ok, tenemos el Rachel Friday. Eso es el 1-18. Ajá, Party Drag Racing en Carmeet, Bradenton. Eso lo tenemos en Bradenton, lo tenemos ahí, bien clarito, miren eso, tremendo. La primera vez en la Florida también, es la primera vez. El Rachel Friday. Tremendo, tremendo. ¿Qué otra cosa también tenemos por ahí? Eso va, y tú, tú, tú. No, 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 Tenemos también en enero 25, enero 25 tenemos la fiesta, la fiesta del fuego. The Festival of Fire. Ajá. Vale, it's gonna be good. ¿Y eso es dónde? Palm Beach. En Palm Beach. Yep, January 25, 26. Caliente. Ok, luego, luego, en abril 13 y 14, pues lo que está, que va a acabar en el 305, ¿verdad? Rotary vs. Pistons. Ok, Rotary vs. Pistons. Eso es el evento de Chefo. Yep, abril 13 y 14 de 2019. Ya veo eso. For all imports and domestics, Palm Beach International Raceway. Ahí lo tienen. Y luego nos sigue, ¿qué tenemos por ahí? Import Face Off. Esto lo tenemos en Import Face Off. Vamos a darle chancecito a que se encuentren los visuales. Import Face Off. Ahí lo tenemos, ¿bombi? ¿Cuándo? January 13, Import Face Off. Enero 13. Domingo. Enero 13 tenemos Import Face Off. ¿Quiénes no se acuerdan de este gran evento? Ah, ¿dónde comenzaron todos? Todos comenzamos. Luego, enero 25, ¿a qué día? El 27, US Street Nationals. Las US Street Nationals, señoras y señores. Eso va a estar violento. Eso va a estar violento. Yo no me lo quiero perder. ¿Eso qué día es? Por favor. ¿Cuál es? Es el... ¿Enero? Enero 24 al 27. Exactamente. Es un fin de semana bien largo, bien bueno. Exactamente, sí. Así es que para allá nos apuntamos y nos vamos toditos para las US Street Nationals y esto es en la pista de Bradenton. Y luego, les sigue las Gator Nationals en marzo del 14 al 17. Si quieres saber de la acción, esto es, ¿en dónde, Bombi? La Gator Nationals, Gainesville. Gainesville. En Gainesville. Hay pista nueva, ¿verdad? Cemento, cemento nuevo, todo. Y tú me dijiste que están tirando todo nuevo. Todo nuevo. Arreglando la pista completamente, esperando, en la espera de las Gator Nationals, que usted no se puede perder este gran evento. Una vez al año, siempre sucede en marzo del 14 al 17, no te lo puedes perder la Gator Nationals. ¿Qué más tenemos por ahí? Breaking news, breaking news. Breaking news. ¿Y cuál es ese otro breaking news? Oh, déjame buscar esa información. Ok, señoras y señores, es el Chip Ganassi Racing cierra el programa Xfinity para el 2019. Ok, se retira. Va a suspender uno de los automóviles. Uno de los automóviles, que es el automóvil número 42 de la serie Xfinity, debido a la falta de fondos de patrocinio. ¿Pero qué pasó detrás de eso, Luis Felipe, que tú eras el experto, siéntate contándome? Bueno, la semana pasada, el FBI fue al sponsor y se llevaron las computadoras, se llevaron todos los documentos. Lavado de dinero, señores. Dicen que estaban lavando dinero, pero tienen que probarlo. Eso se llama DC Solar, que es el sponsor mayoritario del automóvil número 42. Está fuera de liga por el 2019 y se especula que el Team Ganassi y nuestro Chip Ganassi se retira también. Eso es lo que se dice. Van a correr este año, van a correr los otros automóviles. Salen, así es que, yo conocí a este gran señor hace muchísimo tiempo, Chip Ganassi es un gran señor. En Daytona, sí. No creo, si te acuerdas, muy simpático, muy amable. Pero es como todo, si no hay dinero, no hay mula, no hay carro. No hay sponsorship, no hay auto. ¿Tú te imaginas que esto sucede en la NASCAR? ¿Tú te imaginas lo que sucede en los Sport Cup? ¿Seguro, no? Eso pasa en todos los... Sucede en los ocho cilindros. No tenemos sponsors tan grandes así. Pero tú te has enterado del nuevo... No hay dinero. El nuevo... La nueva moda. Ay. La nueva moda. Se llama Rolling Co. Mira, fíjate que eso, cuando tú me mencionaste de eso, yo dije, pero esto es una loquera. Señores, esto existe de verdad. Hace tres o cuatro años, los dueños de truck diesel que están en contra de los carros eléctricos están modificando sus trucks, están modificando sus trucks para que produzcan más humo. Y cuando ven un carro eléctrico... Le prenden el tubo y los llenan de humo. Los ahogan de humo negro. Los ahogan de humo. Déjame decirte, eso es ilegal, señores. Eso es... Pero más grande que eso. ¿Sabe lo que están haciendo ahora también? Están... Y tan molestos con los carros eléctricos que ahora cuando ven un parking que tiene las bombas para los carros eléctricos, parquean el truck de medio a medio para que ningún carro eléctrico se pueda conectar. ¡Qué tremendo! ¿Qué es eso? Mira, es tremendo. A mí no me gusta, pero eso es ilegal. El rolling call es ilegal. Mira, fíjate que Valdito nos dice, ¡pánico! ¡Saludos! Eso es así, pánico. Hay pánico en la avenida. Muchachos. Hay mucho pánico en la avenida. Eso yo lo había visto, pero no lo había entendido. Porque en Lakeland venían los camiones con el humo y todo. Pero no había caído en cuenta. Ahora caí en cuenta. Me talé dos o tres años. Ajá. Bueno, tenemos también a Minerva Rovira. Dice, ¡Feliz año! Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos, Luis Felipe, por ahí? Por fin tenemos el primer visual del Supra. Ahí lo tienen. Extraordinario. Me encantaría tener uno. ¿Qué tú crees? Ese sí está muy bien. Voy a cambiar mi Mazda 3 por el Supra. El Supra slash BMW, ¿verdad? Ajá. La gente está enoja. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, Bombi, ¿qué más tenemos por ahí? Tú, 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 tú. Oh, un saludito a Chapita que tuve por ahí ayer por los talleres. Rolito, Apeño Performance, Chanito, Lucimar, Martín, Ayer y Aleida, Freddy Love, San Rico, Cheito, Pepe, Ayunzi, Tito la Cura, gracias a la familia y a Taxi también. Gracias a todos por apoyar siempre el show. La última llamada de adelante. Pero me llamen, no me llamen aquí, llamen al 407-260-0000. Ya nos vamos, pero esa llamada la cogemos el año que viene. Y vamos, el año que viene, la semana que viene, vamos a mencionar a Jenny, el Indio, el Calma, Pepe Loco, Caneca, Chapulín, los que hicieron el 2018, so excited, algunos de ellos, ok, felicitaciones, feliz año nuevo, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Con algo que dice así, se lo debe para el 2020. Otra vez fría. Lo dice aquí, dice, dice, el mundo está lleno de expertos con cero experiencia. Ahí te dejo esa. Bye.